Otra vez con la pelota Vicente, lo pone a correr al nigeriano, aparece como puntero de derecho, se mete en el área, deja de cerrarlo con su defensa, enganchó a PNN, pegó un gol, ¡Gol! 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 ¡Darulio! ¡El nigeriano! ¡Simi Evan! ¡Enganchó por derecha! ¡Ganó en velocidad! ¡Dejo de cerrado su marcador! ¡Le salió el segundo! ¡Enganchó para pegarle de zurda! ¡Abajo! ¡Contra el segundo palo! ¡Nada para hacer al arquero! ¡Del conjunto de Cerrito! ¡Y a los 24! ¡Evan! ¡El nigeriano que debuta con todo! ¡Gana Danubio! ¡Darulio 1! ¡Simi Evans! ¡Cerrito 0! ¡Lo pedí en el primer tiempo! ¡Pedí velocidad! ¡Pedí oportunismo! ¡Tudo todo en esa jugada el africano que por derecha le ganó a su marcador! ¡Ingresó velozmente al área! ¡Le dio para enganchar! ¡Pedí velocidad para amagar! ¡Y mandarla a guardar al fondo de la red! ¡Transformando este partido en la alegría! ¡De la curva de Maroñas! ¡Danubio 1! ¡Cerrito 0! ¡El africano! ¡El africano! ¡El nigeriano Evans! ¡Lo pedí! ¡Cumpliste Moreno! ¡A ver si le das otra alegría! ¡Corriendo desde Lagos al Prado de Montevideo! ¡Evan Chimi! Popularmente conocido como Jimmy Evans ¡Derrocha a Danubio! ¡Pasó a ganar la franja negra! ¡Que hoy viste de rojo por Bulgario Nacero! ¡Vamos! ¡Danubio todavía! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Vos sabés qué? Me quedé con el que hizo el pase Creo fue Guillermo May, ¿no? ¡No, no, no! ¡Qué pase bárbaro, no! Pero cómo ganó en velocidad Cómo enganchó Con qué confianza entró el nigeriano ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno que le hace! ¡Esto, este gol! ¡Cuidado!